¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Hola! Justo a tiempo. Ah, mezcla la zanahoria rallada con la masa y métela al horno mientras me cambio. ¡Ajá! ¡Ajá! Debería haber delantales que cubran los brazos. ¡Jum! ¡Jum! ¡Ajá! Sí, está bien. Ah, luego pon los pepinos rebanados en la sopa y las manzanas en el frutero. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Muy bien! Creo que al fin tenemos todo bajo control. ¡Ay, qué huele tan feo! ¡Ajá, ajá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ah! Gracias por terminar la sopa. Huele muy... raro. ¿Esto es pepino? Sabe a... berenjena. ¡Oh! ¡Ajá! Y es berenjena. ¿Y qué le pusiste al pastel de zanahoria? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Es un tipo de rábano? ¡Ja, ja, ja! Pastel de rábano, sopa de berenjena y una fruta olorosa. ¡Ja, ja! ¡Interesante! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge no podía entender cómo algo que sabía tan bien en la tienda, sabía tan mal en la sopa. Debe existir la sopa de berenjena, pero yo quería hacer una sopa de pepino. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, aún quedan... ¡Ay! Diez minutos. Bueno, creo que será mejor que ordenemos algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Jorge! ¡Cliente número uno! ¡Has vuelto! ¿Y Cleo sabe el por qué? Dejaste esto cuando te fuiste. ¡Oh! Colígeme si me equivoco. ¿No son dibujos de zanahóleas, pepinos y manzanas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora me doy cuenta! ¡Qué listo, papá! Dime, amigo, ¿eran los vegetales que estabas buscando cuando viniste? ¡Ja, ja, ja! Permíteme dártelos. ¡Ja, ja! ¿No los quieres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Nada como un día analizando niveles de isótopos de carbono para abrir el apetito. ¡Mmm! Huele un poco raro. ¡Ah! Es que es mi pastel de rábano. ¿En serio? ¡Yummy! ¡Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegas a tiempo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Jorge? ¿Es tu nombre? ¡Ah, ja! Hola. Soy Wyn Quang Ang, dueño de la tienda de autoservicio Hoa Mai. Ella es mi esposa Hoa y mi hija Mai. Pues, hola. ¡Hola! La tienda lleva nuestro nombre. Significa Flor del Dulazno. ¿Es la nueva tienda vietnamita de la avenida N? ¡He estado esperando a que la abran! También yo. Oiga, ¿todo esto es de su tienda? Así es. Quisimos ayudarle a Holke a Tlael Su Olden. Tlajimos Belengen al Kuli. Buntit Nung con Nung Jam, que es una salsa con lábano daikon. ¡Uy! ¡Esa salsa me encanta! Sopa de melón aglio. Sa-hat-lu. Son semillas de glanada con clema de coco y malteada de dulian. ¡Mmm! Se ve excelente. Pero se verá mejor si nos acompañan. Oh. Será un honor. A los pocos días, Jorge regresó a Hoa Mai. Olvido esto. ¡Hola! ¡Mila cuántos clientes tenemos! ¿Alguien pasó la voz? Yo. A todos los que conozco les hablé de su comida. Y conozco a muchas personas. No te preocupes. Siempre serás el cliente número uno. Todo lo que llega a tratamiento de aguas residuales se divide en tres categorías. Aceites, de motores de autos y camiones, arena y grava, de construcciones o la que se usa en invierno para caminos con hielo y sólidos. O sea, todo lo demás que termina en el agua. Zapatos, refacciones... ¿Barcos? Barcos. Todo termina aquí. ¡Espera! Tu barco no está aquí. Está lloviendo. Pero el trabajador de sanidad dijo que todo lo del drenaje viene a caer aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Así es. Excepto cuando llueve mucho. El sistema no puede con todo el agua y se desborda. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora la tubería y los tanques están protegidos. No todo lo que se dirige aquí necesariamente cae aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Justo ahí. Baja por el río hasta el océano. ¿El océano? ¿Y cómo voy a encontrar mi trabajo de historia en el océano? Si tu trabajo de historia está aquí, podrías encontrarlo. El albatros es un barco recolector. Recoge flotantes del muelle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como eso! A la basura del agua que eludió la planta de tratamiento le llamamos flotantes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Y vaya que sí hay basura. Y casi toda es de las personas que tiran basura en la calle. Verán. Y toda esa basura termina aquí cuando llueve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Se le ensartaron los aros de plástico. Tranquilos. La ayudaremos y la liberaremos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Mi barco! Al menos creo que ese era mi barco. Estás lista. Como nueva. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi maestra no va a creer que una tormenta y el drenaje destruyeron mi tarea. ¡Ja, ja! Porque yo ya antes había usado esa excusa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego fuimos a la planta filtradora. ¡Ja, ja! Pero el barco no estaba ahí porque llovía muy fuerte. ¡Uh, uh! Y cuando eso pasa, el agua de lluvia y de desechos ni siquiera llegan a la planta. ¡Ja, ja, ja, ja! Se van directo al océano. A esa basura le llaman flotantes. Y un barco recolector sale a recoger toda esa basura del mar. ¡Ja, ja! Así que, en conclusión, es por eso que mi trabajo está sucio y también apestoso. Ah, y en Egipto se usaban barcazas. Entonces, cuando llueve, todo se va al océano. ¡Qué terrible! Alguien debería advertirle eso a la gente. Sí, deberían pintar un barco con una X en las coladeras. Para que ningún otro niño vuelva a perder su trabajo de historia. Y también deberían pintar aves, peces y cosas que podrían navegar en los drenajes. Y luego pintar una taza de café con una X para que la gente sepa que lo que tiren terminará en el océano. Es una muy buena idea, Steve. ¿Lo cree? Ah, es decir, sí, lo es. ¿Quiere decir que tengo otro crédito? Tal vez. Fue una estupenda idea para tu trabajo, Steve. Ah, gracias. Aunque, la mala noticia es que no estarás en clase de historia con Betsy el año entrante. ¡Qué bien! Necesitaba un molino más grande. Por suerte, conocí el lugar perfecto para buscar cosas. El cuarto de reciclaje. Ahora, ¿qué dijo el señor Quijote? Para hacer un molino, necesitas aspas. Una base sólida. Algo para que las aspas puedan girar. Y algo para que se mueva el espantapájaros. Ya con las partes del molino, solo tendría que armarlo. Era hora de hacer girar las aspas. Pero su molino se atoraba. Así que decidió levantarlo un poco. ¡Pum, hum, bang! Cuando haces un molino, es fácil enredarte en tu trabajo. Así que recortó las aspas. Las aspas se movían. Pero su molino no. ¿Qué era lo que le faltaba? Cuando sopla el viento, empuja las aspas. En eso se dio cuenta. Estaban muy sueltas. Les puso más palos. Y sujetó las aspas con una cinta. ¡Pum, hum! ¡Pum! 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 Él podía empujar las aspas, pero el viento no. Las del señor Quijote eran rígidas. Quizá así el viento golpeaba con más fuerza. Así que hizo sus aspas rígidas. Ahora solo necesitaba algo con que mover el espantapájaros Al fin, había terminado su molino Y eso era bueno Porque ya no tenía cinta Solo había que esperar al viento Y conseguir un peso para su molino Lo había logrado Ahora su espantapájaro se movía Pero se sentía mal por Brújula y sus amigas Las palomas podían comer su alimento Mientras Jorge producía el... ¡Oh, no! Hundley mordió un pimiento Necesita agua ¿La serviré? Jorge, la piñata no parece un burro Marco tenía razón Un burro no tenía un cuerpo tan largo Ni patas tan pequeñas Pero Hundley sí ¡Listo! Oye, Hundley, gracias por posar A Hundley le encantaba que su raza recibiera la atención que merecía Y estaba feliz de ayudar en la cocina ¡Qué bien se ve! Ahora solo hay que esperar a que se horne ¡Sí! Pero... Estaría mejor si tuviéramos la loza de mamá y zarapes Pero ¿cómo lo sacará sin que se dé cuenta? Creemos que como a mamá le gusta caminar Podrías llevarla a una larga caminata antes de venir a la avenida N Ahora todo se ve de la forma que a mamá le gusta Le hubiéramos comprado unas flores Podemos hacerlas Ya falta muy poco ¡Ay! Todo huele tan bien ¡Ay! ¿Qué es esto que se ve tan rico? ¡Despegamento! ¡Denme algo que me quite este sabor! Un pepinillo ¡Eso! 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 ¡Eso no era un pepinillo! ¡Oh no! ¡Miren! ¡Creerán que es la señal! ¡Ay! ¡Ya! Extraño a los niños ¿Qué te parece si vamos por ellos? Y así iremos a un restaurante ¡Ahí vienen! ¡Raptores! ¡Rapten las vidas! ¡Dense prisa! ¡Ocúltense todos! ¡Ay, Jorge! ¡No! ¡Shh! Sí, me callo. ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Feliz Día de las Madres, mami! ¡Y mira! ¡Te hicimos una piñata! ¡Está preciosa! ¡Era una obra de arte! ¡Dale, dale, dale! ¡Nada mejor para una fiesta que una piñata de perro! ¡Pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le dije una! ¡Ya le dije dos! ¡Un poco más! ¡Vaya un poco! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, no! ¡Bravo, mami! ¡Así se dice! Este fue el mejor día de las Madres de mi vida. ¡Y no lo hubiera podido hacer sin Jorge! ¡Le falta un muelleo! Si una bolsa de dormir era buena, dos eran aún mejor. Porque haciendo volteretas, necesitas aterrizar en algo suave. ¡Ajá! Muy bien. Tenemos un colchón. ¿Qué más nos hace falta? ¡Yo sé! Oye, Leslie. ¿Nos prestas tu cerca para una viga de equilibrio? No te preocupes. La pondremos en el suelo para que tú también puedas hacer gimnasia. La viga no debía inclinarse. Cuando aprendió a andar en bicicleta y se inclinaba, le pusieron ruedas entrenadoras. Tal vez la viga necesitaba ruedas entrenadoras. Pero sin las ruedas. Ahora solo nos faltan los aros. Unos aros eran muy pequeños. Y otros muy grandes. Pero otros eran del tamaño correcto. ¿Qué pasó con las toallas? ¿Qué pasó con las toallas? Pero como imaginables se te fortalezcan los músculos. Sí. Ocho, nueve, diez. Uno más de diez. Dos más de diez. Ahora falta un... otro con... arzones. Eso iba a ser difícil Requería la altura correcta Muy corto Muy alto Y que no se moviera Una vez solucionado eso Le puso almohadillas Porque la seguridad es una de las tres reglas Sí, excelente, Jorge ¿Ustedes hicieron todo esto? Todo fue idea de Jorge Es muy listo para ser un citadino Sí, así cuando la señora Voltereta nos vea ¡Vamos a ser todos unos gimnastas! En la siguiente clase, Jorge quería mostrarle a la maestra lo que habían aprendido ¡Son un equipo increíble! ¡No somos gimnásticos! Ya, lo creo que sí, pero ¿cómo? Ven otro gimnasio Sí, uno que abre todos los días ¿Todos los días? ¿Creen que podríamos tener clases ahí? Ajá Sí, claro Conocemos al dueño Y él es un gimnasta nato El lago Wanasking es un lugar muy popular en verano ¡Espérame! Y en un día caluroso, se le hacía tarde a Jorge para llegar al final del muelle ¡Oh, oh, oh! ¡Un momento! Hay un lema aquí de los muelles, Jorge Mira, antes de saltar Oigan, ¿qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho No es una buena época para zambullirse, pero es un buen momento para hacer pruebas Me suena mucho trabajo ¿Podemos ayudar? Si se ofrece, no voy a decir que no ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! Si el agua se había ido ¡Uh, uh, uh, ja, 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 ja! ¿Dónde estaban los peces? Ah, no sé dónde puedan estar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Sé buen mono! ¡Y niña! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ali! ¡Sally se rompió un diente! ¡La llevaré al veterinario! ¿Quieres venir? ¡Lo siento! ¡Ahora estoy rescatando a un pez! ¡Ah! ¡No creo que Sally pueda esperar! ¡Está bien! ¡Jorge! ¡Regresaré en cuanto pueda! ¡Adiós! ¡Ah! Por alguna razón, el pececito no quería que lo rescatara un mono ¡Uuuh! Brochazos suaves, así Gruesos y parejos para que el agua no transmine Parece muy simple Bien, llena tu palangana y empieza de aquel lado ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Este pez no quería tener nada que ver con palanganas ni monos Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo Hasta el lago grande ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! 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 En general, los monos no van a la escuela Pero cuando surgió la oportunidad de ir a una escuela de perros ¡Uh! 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 Para la mayoría de los perros era fácil entender las señales de sus dueños ¡Ahí estaba Chargy! ¡Uh! ¡Ah! Inténtalo, Jorge ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Y la orden de quedarse quieto era tan fácil como parecía! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! Ah! Ay, me preocupa que no pase su prueba de obediencia Mmm... ¡Claro que la pasará! Eres la mejor cachorro del mundo, ¿verdad, Charky? ¡Ah! ¡Ah! En el nuevo reglamento del edificio, todos los perros deben tener un certificado de obediencia. ¡Como si Charky lo necesitara! ¡Charky! Gracias, Jorge, por reemplazar a Betsy. Tocará en un concierto esta noche, así que debemos irnos. Aquí está, Jorge. Es toda tuya. Adiós, mi pequeño tesoro. Oh, es hora de irnos, Betsy, o llegaremos tarde. ¡Gracias de nuevo, Jorge! ¡Ay! Por poco lo olvido. Esas son sus croquetas favoritas. ¡Adiós! Muy bien. Estaré por allá dibujando. Para el examen final, deberán usar señales manuales para que crucen, salten y se detengan sus perros ante varios obstáculos. Su perro tendrá un minuto para completar el trayecto. Si fallan, no tendrán su diploma. Y ahora, para mostrarles cómo se hace, les presento al que ha sacado la nota más alta y, además, mi mejor estudiante, Hundley. Jorge, ¿en una clase de obediencia canina? Primero tenemos el salto del neumático. Un salto perfecto. Ahora, en el balancín. ¡Ay, pero cuánta destreza! La mesa de posturas. Su perro deberá permanecer quieto durante cinco segundos. ¡Bien! ¡El ángulo! ¡Excelente! ¡Y un último obstáculo! La perfección de un can con pedigrí. Muchas gracias, Hundley. Se acabó la clase. Suerte para mañana. Temo que la necesitarás. A Jorge le gustaba jugar con Sharky, porque era la mejor para correr y también para saltar. Gracias por cuidar a Sharky en lo que yo voy al museo, Jorge. Ajá. Aquí tiene su correa y sus juguetes favoritos. Le encanta correr tras algo. Sharky jamás se cansa de correr tras algo, Jorge. ¡Hola! Traigo un paquete para esta dirección. Lo recibiré aquí. ¡Adiós a todos! ¡Que tengan buen perro! ¡Quise decir buen día! Sharky, por favor, si se cae, se romperán. Ella sabe lo que es. Puedo olerlo. ¡Mira! Esencias en mis frascos favoritos. ¡Oh, a Sharky le encanta su aroma! ¿Verdad, chica? Sharky no quería romper nada. Solo quería oler. Pero Jorge no olía nada. Será mejor que las guarde bien, Jorge. Si encuentra los frascos, es capaz de regar las esencias por todos lados. Sharky podía oler a través de la puerta. ¡Qué nariz de perro tan poderosa tenía! ¡Ah! ¡Oh, no! El mensajero no me entregó mi segundo paquete. Si llega a regresar, ¿puedes recibirlo y guardar el paquete en la casa? Gracias, Jorge. Nos vemos al rato. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, amigos. Olvidé entregarle este otro paquete a la señora. ¿Aún se encontrará? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú puedes recibirlo? ¡Ja, ja! ¡Oh, gracias! ¿Y puedes firmar también? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Seguramente también era algo muy frágil. Jorge no olía nada. Pero Charqui sí olía. ¡Ja, ja, 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 ja! Charqui corría muy rápido, pero un charco era irresistible. Jorge nunca podría ganarle a Charqui. Tenía que ver la forma de proteger la caja y rápido. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Já, ja, 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 ja! El cascabel sonaría si alguien movía la caja. Teniendo a salvo la caja, tenía que buscar la forma de llevarla a casa de tía Margaret. Día más caluroso del verano. Cuando las aves caminan por la sombra, los perros tienen la lengua de fuera todo el día. Y hombres de sombrero se abanican con él. Estaba oyendo sonidos refrescantes. El lunes fue el día más caluroso en cinco años. Pero hoy hará aún más calor. Demasiado calor, ¿eh? ¡Ah! Hace tanto calor que hay que ayudarle al aire acondicionado. ¿Otra señal de clima caluroso? Papagones. ¡Ah! Demasiados aparatos trabajando pueden causar una falla eléctrica. ¡Avisaré a la compañía de luz que no tenemos energía! ¡Ay! ¡Otra vez olvidé poner el teléfono en su cargador! ¿Dónde lo habré dejado? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La batería no está cargada! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que ir al museo y llamaremos de ahí, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bueno que regresó la energía! ¡Ya nos íbamos sin apagar todos los aparatos! ¡Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¿Otro apagón? ¡No! ¡Miren esto! ¿Lista, doctora Levitt? ¡Lista! Quería que fueran los primeros en verlo. ¿En ver que funciona la luz? ¡Ah! ¡Ah! Fueron testigos de la primera prueba de los paneles solares que instalé para energizar el museo. Los develaremos hoy en la noche. ¡Somos un museo solar! ¡Guau! La electricidad se genera en lugares lejanos y se envía por cables. Pero ahora el museo genera su propia energía. Los paneles solares transforman los rayos del sol en electricidad. Y se almacenan en estas baterías. Es cumpleaños de la doctora. Durante la fiesta de develación, quisiera darle una sorpresa. ¡Ah! Le prepararé una de mis famosas lasañas de cumpleaños. Precisamente lo que pensé. Estas baterías son como las que usan los juguetes, lámparas sordas y teléfonos inalámbricos. Y lo mejor es que adquieren toda su energía del sol. Jorge no sabía que el sol cargara baterías. Estaré muy ocupado con mi lasaña, así que ahora no puedo jugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Una nave espacial a control remoto es el juguete perfecto para el calor. ¡Ah! Hasta que se acaban las baterías. ¡Tú! No quería molestar al hombre del sombrero amarillo a media lasaña. Pero necesitaba baterías. Y recordó cómo las baterías del museo recibían energía solar. ¡Ah! 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 Entonces, ¿por qué no dejar que el sol también cargara sus baterías? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Se aplastó? Eso creo. Creo que mi horno está un poco ladeado. Como unos 35 grados. Se ve delicioso. Parejo o no. Ay, la verdad, lo hice al tanteo. Hornear es tan creativo. Bueno, si en verdad quiere hacer otro, hay una venta de postres el fin de semana en su escuela. ¡Claro! Me encantaría ayudar. Jorge sintió que se le pegaba a la boca. Jorge, ¿estás bien? Creo que es el pastel. ¿Mi pastel? ¡Jorge! ¡Oh! ¡Ay! Parece un poco pegajoso. ¡Ay, cielos! A una científica no la descorazona una pequeña falla. Seré extra creativa en lo que haga para la escuela. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Bueno... ¡Ay! Extraño. La profesora es un genio, pero no pudo hacer un pastel. ¡Ay! Pero el chef Bisguetti sí sabía cocinar. ¡Ah! 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 No, seguro pasemos a saludar. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? Jorge fue a la cocina a ver al maestro en acción. ¡Ah! ¡Hola, Giorgio! ¡Ah! ¡Ah! Lo primero que Jorge notó fueron sus utensilios para cocinar. Había cucharas muy profundas. Otras tenían agujeros. Había sartenes grandes y pequeños. Eso parecía una sierra. Tal vez había vegetales más duros que otros. El chef parecía ponerle lo que quería. Y la cantidad que quería. Solo se necesitaban los utensilios adecuados. Así que decidió dibujarlos. Jorge sabía que la profesora Weisman tenía utensilios científicos. ¿Pero tendría los adecuados para cocinar? ¿Quién? ¿No? Sí. Hola, Jorge. No veía muchos utensilios. ¿El recetario? Ah, estaba ahí cuando llegué aquí. Jamás lo uso. Si eres realmente creativo, no necesitarás un recetario. Pero parece que tú has estado estudiando. Oye, ¿me acompañas por los ingredientes para los muffins que venderé en la escuela? Para los muffins de zanahorias necesitamos zanahorias. ¿Qué opinas? ¿Una por muffin está bien? Ya tenemos todo lo necesario para unos buenos muffins. Vemos que a los monos les gustan los autos de todo tipo. ¿Ya? ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Vaya voltereta! Me recuerda algo. Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina y cuando aceleraba máxima velocidad, se zafó un neumático. Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. Y hoy hay una carrera en la colina Boisenberry. ¡Miren! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? Por supuesto. Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Más vale ser precavido. Igual yo. Quiero un auto como ese y voltearme en la colina. ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Sí, sí, doble sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿Cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡Adiós! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. Pero no sabían leer. El auto... ¡Ay! Algo, algo, algo... Auto... Algo... Auto... A este libro le faltan dibujos. ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! Un freno. Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Liguémonos por los dibujos! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay, sí! ¡Buena idea! Llevemos la vagoneta. En el camino podría haber algo que nos sirva. ¡Ja, ja, ja! Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. ¡Eh! Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Ja, ja! ¡Ah! Debí dejar mis guantes adentro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! 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 ¡Son casi exactamente iguales! ¡Y, y, 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 míralo! ¡Ya tiene dos asientos! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. ¡Todo un edificio lleno de libros! ¡Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¡Ah! ¿No te emociona ir a sacar otro libro? ¡No! Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. ¿Ah? Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. ¡Ajá! Jorge estaba encantado porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído 18 veces. ¡Qué raro! No veo a la bibliotecaria. ¡Señora Dewey! ¡Ajá! ¡Aquí estoy! ¡Ja! ¡Ahí estaba! Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Ah, Jorge quisiera renovar un libro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Jorge! Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, regresaré en unas horas. ¡Se un buen mono bibliotecario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Muy bien, Jorge. ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, papá! Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas. También para registrar los libros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y para afilar los lápices. ¡Ja, ja, 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 ja! Señora Dewey, por favor, preséntese en la biblioteca principal. ¡Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo! ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. ¡Ja, ja, 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 ja! Parecía lo más indicado para un mono a cargo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! Había guardado los libros en un tiempo récord. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fácil era ser bibliotecario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah! ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es Salchichas y Dientes de León. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Jorge conocía bien ese color. ¡Ja, ja, 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 Había muchos libros amarillos. No, no y no. Es ese, Salchichas y Dientes de León. ¿Lo ves? Ajá. Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. Buscar libros era difícil. Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos. Sino un dragón de Komodo, como una lagartija gigante. ¡Jorge! Buen día, Jorge. ¿Te emociona ir a ver un dragón? Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. Sí, hay un metro debajo de nosotros. Transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge, espera! Tenemos que... ...pagar. Lo lamento, oficial. Es su primera vez en el metro. No, no se preocupe. En mi turno los monos viajan gratis. Oh, gracias. Jorge estaba confundido. ¿Y los trenes? No te preocupes. El tren no tardará en llegar. ¿Quieres ver el mapa? ¡Oh! Estamos aquí en la estación Endless Park. Y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico. Pasaremos por la estación Puerto del Sol. Ese es el vecindario donde vive Marco. Y el barrio chino, donde compramos comida china. Reginald B. Barnsworth III. Payaso profesional a su servicio. ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo. ¡No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre! Cuando puede ver a un dragón de Komodo... ...aquí. Sí, lo sé bien. Es una jirafa. Pero es el único animal que sé hacer. ¡Tururú! Muy bien. Oye, Jorge. ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? ¡Uh! Muy bien. Espera. No tardo. Ajá. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien. Llegó el tren. ¿Dónde está... Jorge? Jorge. ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Yo, yo! ¡Espera! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! ¡Ay, no! ¡Quiere! Otra jirafa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, hola! Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh, hasta puedes ayudarme! ¡Oh! Desde aquí, controlo la velocidad, los frenos y las puertas. Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde. Así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. Ahora mueve la palanca hacia adelante, despacio, para que así pueda avanzar el tren. Y hienos aquí, en la siguiente parada. Puerto del Sol. ¡Buen trabajo! ¡Puedes conducir mi tren cuando quieras! ¡Hasta luego! ¡Oh! En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín. Era la intención. Oye, Jorge. ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba. ¿Se habría acabado el agua? Oye, Jorge, yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. No, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no, 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 no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Hay agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua. Y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio. Y otros como Jorge. Bien. Directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. Hola. Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea... ¡Ahora! Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso. ¿Qué será esto? ¡Está bien! ¡Oh, lo envíe a mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? Sí, así es. Y Jorge y yo vamos a festejarlo. ¡Ah! ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. ¡Volveré a las siete para celebrar, eh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta. ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Uh! ¡Uh! ¡Shh! ¿Ah, una fiesta sorpresa? ¡Eso es mejor! ¡Eh! ¡Uh, uh, uh! ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro. Necesitas uno, un apartamento. Dos, tus amigos. Tres, un pastel. Y cuatro, decoración. ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! Uno, dos, tres, cuatro. Eso parecía muy fácil. ¡Ja, ja, ja! El hombre del sombrero amarillo regresaría a las siete. Tenía cuatro horas para organizar la fiesta. Tenía el apartamento. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y los amigos estaban en ese libro. Ya tenía el uno y el dos. Pero le faltaban tres y cuatro. Un pastel y la decoración. ¿Quieres que invite a la gente de su directorio a todos? ¡Uh, uh, uh, uh! Está bien. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Siete? ¡Ah! ¡Ah! ¡Siete de la noche! Entendido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? ¡Ah! Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡El grande! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Parece un gran festejo. ¿Es un cumpleaños? ¡Uh, uh! ¡Sí! Podría ampliarte la foto. ¿Sería un adorno original? ¡Uh! ¡Ja, ja! Elige el tamaño. ¿Normal, gigante o locura jumbo? ¡Ah! ¡Uh, uh, ja, ja! ¿Locura jumbo será? ¡Uh! ¡Uh, uh, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Hola, Jorge! Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. ¡Ah! 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 Llevaré todo eso arriba. ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! La escalera pequeña le pareció adecuada. Son las cinco. Oh, debo regresar a trabajar. Honly puede quedarse. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! Había escogido un pastel muy ancho. No cabía en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. Paso cuatro, decoración. También había escogido una ampliación muy grande. Y una escalera muy pequeña. ¡Ah! 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 ¡Ah!